El día de desees reales, verás que con el tiempo no es una vida El día de desees reales, verás que con el tiempo no rindas Cuando se me ve, cuando se me ve, cuando se me ve Cuando se me ve, cuando se me ve, cuando se me ve Y el cuento no es una vida Al gato y al ratón, al gato y al ratón, jugaba a su amor, al gato y al ratón, sus dos generaciones, al gato y al ratón, jugaba a su mejor, al gato y al ratón, sin obsidiar. ¡Si tú eres raro! ¡Si tú eres tu amor! ¡Si tú eres raro! ¡Si tú eres raro! ¡Si tú eres raro! ¡Si tú eres raro! El gato y al ratón, al gato y al ratón, jugaba a su mejor, al gato y al ratón, sus dos generaciones, al gato y al ratón, jugaba a su mejor, al gato y al ratón, se confía en el mundo. ¡Si tú eres raro! Alcantor y al ratón, dudabas con mi amor, alcantor y al ratón, sin consideración, alcantor y al ratón, dudabas con mi amor, alcantor y al ratón, sin consideración. ¡Gracias por estar conmigo! ¡Gracias por estar conmigo! ¡Gracias por estar conmigo! ¡Gracias a mí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!